Y buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, esta vez de Critical Ops y os quiero traer un gameplay aquí por el canal de un modo normal, vamos a echar un partidillo y otra cosa antes de empezar, que quería deciros es que va a empezar la nueva temporada dentro de nada y estaré grabando partidas, subiendo el pase, no lo voy a comprar obviamente voy a estar subiendo para ver que recompensas tiene y tal y estaremos hablando de ello y otra cosa es que ya estoy como anunciando una aplicación llamada Instant Gaming que es donde puedes comprar tus mejores juegos favoritos a un buen precio y si compras con el enlace que vas a tener en la descripción de este vídeo junto con mi Twitter repito, tienes que usar el enlace que tienes en la descripción, por favor úsalo si quieres comprar algún juego por Instant Gaming para tener un pequeño descuento y yo llevarme un 3% de esa compra, así los dos salimos ganando y bueno chicos, sin nada más que decir, voy a empezar ya con el vídeo con esta grabadora nueva que, no sé, es que estoy mirando gente, grabadoras y con esta no se puede cortar, o sea que no sé cómo subir esto, en plan, cómo cortaré y todo eso voy a dejarlo porque tampoco pasa nada, por uno ya sabéis si vamos uno, uno, si van ya un punto, dos por ahí no pasa nada, o sea, lo grabaría, pero nada gente, esto lleva, vale, un minuto, es que la otra con la que grabé no sé por qué gente, solo me grabó 3 minutos de la partida, o sea no entiendo por qué, pero bueno, espero que estéis disfrutando, disfrutéis la partida y como siempre, dadle like, suscribiros, comentad para amor y ya está, y yo que sé, dejad vuestras opiniones en comentarios cómo jugáis, qué esperáis del pase de batalla nuevo, tal, pascual vamos a empezar, tenemos un M16 GG's entonces vamos allá, gente a ver si tenemos buena suerte y ganamos esto ya sabéis con los típicos trolls que hay en el juego y todo eso ya veo uno oh, chaval, yo creo que lleva sniper o algo claro, ¿lleva sniper? no uff, chaval, llevaba sniper yo me estaba agachando ahí porque digo está tardando en apuntar, ¿sabes? y digo, este lleva sniper, ¿ves? claro, lleva sniper pero su amigo no, titán así que su amigo te tumba mira, bien, ahora contra el sniper el tío puede, ¿no? sacalaca oh, mira, también han arreglado el bug, creo no, no sé que hay un bug ahí donde la puerta que te hace invisible, vale, o sea, es impresionante es un bugazo que flipas lo va a matar claro pero el tío se la ha arriesgado y le daba igual mientras la pudiese plantar le daba igual bueno, GG ya sabéis la gente random siempre es buena bueno, vamos a darle aquí recordad, chicos es mi primera vez o sea, que estoy anunciando una app, ¿vale? tenéis si vais a comprar por Instant Gaming por favor usad el enlace que os dejo en la descripción y seguidme en Twitter si no me seguís claro que me lo he creado hace nada prácticamente, o sea uff, que humo tan malo he tirado, ¿no? como que nice de nice vale, están arriba en B campeando B la rata mírale sí, sí, titán tírame flash claro vas con Sniper pues ¿qué te esperas? espérate que queda uno ahí me va a dar me va a dar uy, chaval ojo a ver, a ver espera, ¿eh? eh, que ha trincado el fusil, tú qué cabrón, chaval bueno, la bomba se va a detonar le he hecho perder tiempo así que está genial bueno, y encima le matan mejor nada, nada estaba fuera buena partidaza de mi equipo ya sabéis acá y con todo prácticamente uff, la pantalla no me está dando lag en verdad lo malo es que no puedo cortar o sea, sí puedo pero tengo que hacerlo después del vídeo o sea, el vídeo el vídeo lo tengo que grabar de una porque si no pues no me graba o sea, me graba pero no como yo quiero de cortes y eso eh, ¿por qué deja la bomba el tío? no dejes la bomba hay que plantarla wey tenemos que volar esta zona chavales así que ya sabéis me están apuntando posiblemente con un ah, no, que está aquí ah, pues fuera titán te vas para el lobby o no te vas al modo mejor dicho te vas al modo espectador bomba plantada queda uno lo más probable es que ganemos vale, vale, vale que viene por aquí viene por aquí viene por aquí asómate asómate ahí está lo llevas en la cabeza chaval lo llevas en la cabeza vale entonces vamos a comprar así nada así eso y entonces bueno esta skin está guapa en verdad aunque parece como sí, es la de Drácula parece, no sé pero está todo guapa entonces vamos por aquí van a tiran un humo bastante bueno por ahí en verdad para entrar por para entrar por corta hostia me ha pillado por sorpresa tú y me mata me mata si no si no estoy al loro vale hay uno aquí campeando que hace chaval ay amigo te he quitado la kill con la granada lo siento le he quitado la kill aunque no sé si era kill pero bueno jeez igualmente a ver si era un camperillo ya sabéis típico chaval aquí mirale si se cree pro o algo aquí por estar wow tú ese tiene que estar más tocado se cree en pros tú o algo mátalo que buena chavales GG's todo eh bueno gente cambiamos de lado a ver como nos va yo voy a pillarme el revólver que hace como unas como un día que no juego con el revólver o sea what the fuck vale entonces vamos por aquí vale vamos por aquí a ver si pillamos a algún chaval mira mira ahí ahí puedo mantener un pixel que flipas muchas flash me asusto joder la mierda de youtube macho tengo que desactivarlo cada vez que caray porque esto le disparo a la puerta ya sabéis porque a lo mejor tiene no jodas tú chaval si están todos ahí madre mía si están todos ahí loco que me cuentas chaval y van a rostro tal eh se han entrado en gorilaos ahí mi amigo está fucker y con un revólver tío en serio madre mía locos perdemos entonces pues nada a ver si ganamos esto porque pensaba que la íbamos a ganar no podemos comprar fusil de asalto esa vector me ha parecido carabueada no no está bogeado entonces nada gente que nos han pateado el trasero en esta partida o sea o no en esta partida en esta ronda ¿por qué? porque han ruseado como salvajes de hecho hay un sniper ya van a bajar bajan pero yo subo ¿no? mira la mía ley con el sniper ha costado me he sentido mal y todo chaval maldito campiro tío más no camper base camper base total camper base camper base camper base gente camper base rat tío es una rata es una rata ¿quién carajo campea en base tío quién hay que ser ya hay que tener un problema para estar en la base con un francotirador macho a ver qué hace este es el único que está vivo a ver si plantan o algo vale entonces vale han plantado a ver si hace algo han plantado en en A creo a ver si nada se han matado se vale le han hecho una kill con el francotirador impresionante entonces vamos por aquí vamos esta vez por A para ver si no si no rusean porque han ruseado que flipas de hecho han entrado como salvajes todos y nos han matado entra un humo por ahí a ver vale o no a lo mejor tiro una flash si flash y la granada de hecho la voy a dejar por si las moscas un prefire bien bonito en el humo vale creo que no hay nadie salvo que esté en la esquina porque mi compañero una granadita en café nadie en café entonces subo en café y creo que hostia que susto dios que susto me ha dado el chaval me ha dado un buen susto gente posiblemente el último ahí el último está campeando tío o sea bueno no está aquí espérate le voy a enchufar una que que vas a gozar titán pues ahí lo llevas tú cuatro a cuatro vaya remontada les hemos hecho ¿no? vamos a pillar todas las granadas entonces estoy grabando bien por fin una buena grabadora que graba cada cosa de cada cosa de la partida y no graba solo tres minutos o seis minutos y en un mito por ahí uy ha caído justo en el centro que malo no tío pero que hago ahí un prefire no vendría mal pero está demasiado cerca el humo lo he tirado demasiado algo un poquillo mal pero bueno llores centro llores centro titán uy no gente oh oh que salvada que salvada chavales nah tío entre el humo no me jodas hombre si ha tenido más suerte macho ha tenido suerte y ha sido un error mío porque me he metido entre dos humos que habían tirado ahí pero bueno me he fundido a once joder a once bajas ni tan mal en un modo de fuse encima dos victorias más y ganamos el partido madre mía chaval te han metido un disparo que te han desinstalado el juego bueno está bien última ronda espero que no perdamos que no pasa nada porque es casual o sea nice y let's go a ver si a ver si a ver si les matamos a todos tú porque esto no yo también me animo yo también me animo todo granadas todo granadas me flashean no mato a nadie porque uy suben por café efectivamente que pasa machote ahora ya ya no tía no me la quites van a entrar silencio a ver a ver a ver no hay nadie está el campero está el campero está el campero está el campero de mierda tú está el campero está el campero gente pero quedan dos o sea me tengo que ocupar más del otro que probablemente esté plantando o sea nice no está viniendo fíjate tú por dónde espérate ¿qué me cuentas pavo? ¿qué me cuentas? pavo me está vacilando o sea me ha matado con el cuchillo de mierda ese vamos que estaba campeando o sea no hay más palabra porque he ido hasta el barco no había nadie me ha matado el campero con un cuchillo gente nice de nice o sea vamos impresionante el juego este madre mía peor yo no sé si podía haber sido la situación peor pero estoy flipando o sea me ha matado un campero que encima es malo y y probablemente no tenga rango o sea bronce 1 o bronce 2 con un cuchillo o sea por favor critical force haz algo por favor bueno no pasa nada en fin espero que os haya gustado el vídeo dadle like suscribíos y comentad para más vídeos así y nada gente recordad tenéis el link de compra en la descripción para tener un pequeño descuento ya sabéis lo que os he dicho antes en instant gaming donde puedes comprar tus juegos favoritos y también puedes ver mi perfil en twitter sígueme por favor subo casi siempre algún tweet de yo que sé de vídeos recientes o algo y nada gente un saludo bye un saludo